¿Quieres contribuir a diseñar un futuro más sostenible? El Día Después Será es una plataforma para la colaboración masiva, que pretende crear comunidades abiertas con vocación práctica y propositiva, en las que participen personas del ámbito de la ciencia, empresas, administración pública, tercer sector y ciudadanía bajo un mismo objetivo. Collab UPM es la versión en español del Climate Collab, del Centro de Inteligencias Colectivas del MIT, que hoy alberga una comunidad de más de 5.000 agentes diversos de casi todo el mundo. Collab UPM es una herramienta de inteligencia colectiva que utilizaremos como espacio virtual, de interacción y prototipado del día después. ¿Cómo puedes participar? En las comunidades co-crearemos ideas y soluciones que aceleren el cambio hacia el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Cada comunidad cuenta con el respaldo de equipos con experiencia y capacidad de actuación. Juntos crearemos un espacio de acción y diseño, que ponga en marcha ideas enriquecidas por el conocimiento de todos y todas. Reflexiona. Aporta. Comparte. Diseñemos un futuro común. Aporta. 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 Aporta.